Buenos días, hola amigos, amigas, hoy vamos a contar cosas de vacas, porque las cosas que les pasan a las vacas a veces no son tan distintas a las cosas que le pasan a los humanos. Os parece que estoy diciendo una tontería, ¿verdad? Pues cuando escuchéis estos cuentos os vais a dar cuenta de que no es una tontería, porque mirad, ¿a que no hacemos las mismas cosas en las diferentes estaciones del año? Primavera, verano, otoño, invierno... ¡Ah! ¿a que hacemos cosas diferentes en cada una de ellas? Todas tienen cosas chulas y cosas que nos gustan menos, pero cosas distintas. Pues las vacas también. Y en este cuento, con la vaca flaca, vamos a recorrer las cuatro estaciones y vamos a ver qué cosas podemos esperar de cada una de ellas. Y luego, chicos, en nuestro cuento, ¿ahora qué va a pasar? Vamos a descubrir, bueno, que seguro que ya lo hemos descubierto en alguna ocasión, lo importante que es estar rodeados de buenos amigos. Y cómo, cuando veamos a un amigo en apuros, hay que, sin pensárselo dos veces, correr a ayudarle. Que a nuestra protagonista de este cuento, que también es la vaca, sus amigos le libraron de una buena. Ahora veréis. Como siempre, chicos, el objetivo de los cuentos, pasarlo bien. Ninguno más. Así que espero que disfrutéis muchísimo con los dos. Un beso fuerte y hasta mañana. Primavera Primavera Talán, talán, telén, telén Suena un cencerro. ¿Quién viene? ¿Quién? La vaca flaca lleva cencerro. Le pesa mucho. Le falta hierro. Y aunque comienza la primavera, ya no hace caca ni en la pradera. Tiene dos cuernos que van a rosca. Y con la cola salpica moscas. Desde hace mucho no come nada. No da calostros ni da cuajada. Mira la foto de su ternera, que se marchó por la carretera. Echa de menos a su jacinta. Tiene la vaca muy mala pinta. La vaca flaca ya no da quesos. Pobre vaquita. Es que está en los huesos con su cencerro. Por la majada llora la vaca desconsolada. Primavera Verano Talán, talán, telén, telén. Es un cencerro del todo a cien. La vaca flaca duerme en su cama. Y aunque es verano, lleva pijama. Hoy en la ducha, muje canciones porque se marcha de vacaciones. Carga en el lomo Cuatro maletas Casi no puede ni con las tetas Lleva un bikini y una toalla La vaca flaca se nos va a la playa Juega a las cartas Y a voleibol Pasa las horas Tomando el sol Hace castillos Salta las olas Pasta las algas Pasea en bolas En estos días cerca del mar A su ternera vuelve a extrañar Y aunque presume de bronceado No da ni leche ni colacao Otoño Otoño Talán, talán, telén, telén Último aviso ¡Vacas al tren! Llega el otoño Y se caen las hojas La lluvia a rayas Todo lo moja El campo vuelve a ponerse verde Tal vez su hija No la recuerde La vaca flaca Aunque es octubre Ya no despacha Ni media ubre No le apetece Ni la verdura Y apenas se hace La pedicura Todas las noches Toma somníferos Es la más triste De los mamíferos Para animarla Su cuidador Le ha regalado Un ordeñador Como no siente Mejora alguna Por si las moscas Hoy se vacunan Beben la charca Gluc, 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 gluc La vaca flaca No dice ni muuuuu Invierno Talán, talán, telén, telén La vaca flaca práctica zen Todo está blanco, llegó el invierno Pero a la vaca le importa un cuerno Así que escribe con una tiza a su ternera Que está en Suiza Querida hija, regresa en coche Que yo te espero toda la noche Y cuando hagas el equipaje Sobre la vaca, echa el forraje La muy bovina, mientras espera Hace las cuentas de la lechera Ya come hierba, ya está contenta Porque su hija vuelve a la venta Está tan gorda Y entusiasmada Que hasta da leche pasteurizada Y en el pesebre, junto a una mula Hoy se hace un selfie Y posa tan chula Talán, talán, telén, telén Ahí va la leche Se armó el Belén Y colorín colorado La historia de la vaca flaca Se ha terminado Va una vaca Paseando por el campo Mugiendo Cantando Soñando Cuando de repente ¡Ploz! Tropieza y... ¡Cae a un charco! ¡Mu, mu, mu! ¡No sé nadar! ¿Ahora qué va a pasar? Un cerdito Muy coqueto y refinado Acelera sus pezuñas preocupado ¡Caracoles! ¡Tengo que llegar a tiempo! Mi amiga la vaquita Se está hundiendo Tan deprisa Va el gorrino Que al momento Sin apenas darse cuenta ¡Ploz! ¡Cae dentro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Yo tampoco sé nadar Una oveja Una oveja Viejecita y descarriada Se detiene Cuando escucha la algarada ¡Por las canas de mi lana! Voy volando Mis amigos Vaca y cerdo Se están ahogando Tan veloz y decidida Va la oveja Que derrapa y ¡Ploz! Cae al charco De cabeza Ve, ve, ve No sé nadar Ahora ¿Qué va a pasar? Una yegua Con la crin Muy bien peinada Oye voces Y relincha alborotada Cuatro patas Y más rápidas Que el viento Mis amigos Vaca Cerdo Y oveja Se están hundiendo Con los nervios No controla la frenada Y ¡Ploz! Cae al charco Dando vueltas De campana Y no sé nadar Ahora ¿Qué va a pasar? El pollito Más pequeño De la fila Reconoce A sus amigos Enseguida Por favor Mamá Magallina Ven volando Mis amigos Vaca Cerdo Oveja Y yegua Se están ahogando Se apresuran Dando saltos Los pollitos Y uno a uno Tras su madre Van cayendo Más pronto Que tarde Pío 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 No sabemos Nadar Ahora ¿Qué va a pasar? Una burra Aficionada A la lectura Siente el eco Del jaleo Y no lo duda Dejo el libro Dejo el libro Que estaba terminando Mis amigos Vaca Cerdo Oveja Yegua Pollitos Y gallina Se están ahogando Y trotando Y trotando Que te trota Se apresura Y Plof Ya le está Llegando El agua A la cintura No sé nadar Ahora ¿Qué va a pasar? A puntito de rendirse Está la vaca Cuando siente el suelo En una de sus patas Compañeros Mis pezuñas Tocan tierra Sin vosotros No lo hubiera conseguido Tantos picos Rabos Cuernos Chapoteando Han echado fuera El agua De este charco Tengo suerte De teneros Como amigos Mu Mu Oing Oing Be Be I Pío 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 Ito Ito Y uno a uno Caminito de la granja Se han comprado Unos manguitos Y unas chanclas Solo falta en la pandilla Un tiburón Que les quiera dar a todos Lecciones De natación Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Se ha acabado